Tu no sabes lo que es el empeño, yo no soy nadie pero si testigo de un sueño Sueño de un hermano y yo seguidor de su reino, what now? Sueño hecho realidad gracias a la libertad, MG rompiendo las cadenas Y medio estudio es su emblema, puro rap, pura crema Mi titán está fuerte en cualquier tema, drag que se convierte en mis temas Letras que dejan secuelas, otras hacen que vuela, vuela, vuela Un pasamontañas te dirá, necesita MTP, abro hasta la hora que lo dirá No soy de otra banda, me sé que la unidad es clave con rap, es lo que manda Y conmigo siempre habrá parranda Y conmigo siempre habrá parranda Si me dijes tú, es lo que manda Un día más, un día menos, un amigo, uno menos Si lo tengo, lo abrazo, si no, no vemos Aporto siempre lo que haga falta, lo que pueda La bendición es y será mi lema Y yo, con el alma se han cantado todos mis santos temas Pero el corazón roto, su ADN me lo inyecté Ahora solo puedo gritar, que pena Apuesto por mi gente, me tatuado todo el vientre Cada día cultivo mi mente El underground que se respira en mi ambiente Bienvenido, así que... Duele No me creo más que nadie, pero en esto nadie puede Así que calla Escucha y... Duele Nadie nos puede Respir mostrarp Terror Un Un Un